en el marco de las violentas protestas en el país en rechazo al gobierno de dina boluar y el congreso de la república en la ciudad del cusco continúan formándose largas colas de ciudadanos quienes buscan desesperadamente conseguir gas doméstico para poder cocinar debido a los bloqueos de carreteras en la ciudad imperial se viene registrando desde hace varios días un desvastecimiento de dicho producto originando que el precio del balón del gas aumente considerablemente por la escasez la situación es tan crítica que incluso ciudadanos han optado por dejar de buscar gas y cocinar sus alimentos con carbón esta demanda ha originado que dicho producto también sufra un incremento en su precio en tanto manifestante continúa con sus movilizaciones exigiendo la renuncia de la jefa de estado y el cierre del parlamento cerca de mil personas llegaron desde la provincia cusqueña de kis kikanchi y se moviliza por las diferentes arterias de la ciudad imperial acá en cusco continúan las manifestaciones cerca de mil personas llegaron de la provincia cusqueña de kis kikanchi quienes se movilizan por las diferentes arterias del cusco sin embargo por otro lado continúan las largas colas para poder adquirir los balones de gas el día de ayer entendemos que ingresaron algunos vehículos no cargados del glp y actualmente están vendiendo algunas distribuidoras a 70 nuevos soles sin embargo el temor es que en cualquier momento pueda acabarse no este los balones de gas e incluso no la gente ha tenido que recibir algunos tickets no para que puedan regresar el día de mañana así es que el día de hoy no alcanza para todas las personas que están haciendo colas en diferentes puntos de venta también comentarte que la venta del carbón por ejemplo se ha incrementado mucha gente está optando por comprar el carbón debido a que no tienen los balones de gas no los precios también del carbón se han incrementado la gente en algunos lugares incluso está haciendo colas no tampoco no se tiene mucho de este producto no a raíz como te manifestaba a raíz de que los balones de gas lamentablemente sean están escasos en todo caso no esperemos en todo caso que las vías de comunicación se reabra no por el momento sólo hay ingreso por el lado de lima a purímac y por la provincia cusqueña de anta hacia cusco lamentablemente por el lado de la provincia cusqueña de canchis que es por el lado de puro y también de arequipa continúa cerrado esta vía de comunicación